Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, por si acaso, ¿qué tal, cómo estáis? Tendréis abajo en la descripción un pedazo de sorteo de 5 Battle Pass para 5 ganadores, es decir, uno para cada uno de ellos Es muy fácil participar, es gratuito y en fin, disponible para todas las plataformas y todos los países del mundo Así que nada, lo dicho, lo tendréis abajo en la descripción y obviamente, apoyad el vídeo como se merece Estuve jugando bastante agresivo en este caso con Lesión y la verdad que no salió nada, nada mal, mi gente Un placer, ya sé que sí, nos vemos en el siguiente videíto Por cierto, que se me olvidaba, ya sabéis que tenéis un torneo activo en el que podréis participar para llevaros Playstation 5, miles de euros y en fin, bastantes cositas Totalmente gratuito, también tendréis abajo en la descripción este enlace, ¡adiós! Vale, se la he pillado a Pablotas, vale, veis yo con un lesión entonces para apoyarlo Vale, Pablo, estoy, estoy, vale Ah, hostia, ¿quieres a Thorntoon? No, cójela, cójela, no te preocupes, juego yo contigo Eh, dígirmelo, que puedes hacer cosas, no sé cómo se va a hacer eso, pero puedes hacer cosas muy guapas Yo, por ejemplo, tenía pensado en un futuro, hacer como un torneo también del estilo de enfrentar a españoles contra franceses Es que eso, eso te, sí, perdón Mira, mira, que puedes sacar videos de eso, de cada partido, España contra Francia, hermano, eso podría hacer en cada visita Sí, no, se podría hacer además, podría haber con otros creadores y sí Por cierto, sí, dice GSA es G Alemania, S Suiza y A Austria Claro, G de Germany, de Germany, sí, gracias, gracias ¿Sabes qué pasa? Que se va a hacer, porque tengo otra promo de otro torneo, que ya lo veremos y tal En el que se va a hacer un España-Francia, literal Pues eso es la polla, eso tipo, Ibai con Loilón Sí, 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 no lo sé No lo sabéis nunca antes y eso lo quiero ir a hacer en un futuro Y eso es una locura Ya, sí, no, no Lo que pasa es que claro, no es tanto morbo porque no se conoce a la gente que de verdad juega en esos estilos Claro, claro A ver Pero, es, mola Sí, sí ¿Sabes lo que te quiero decir? Un España-Francia mola a verlo Sí, sí Voy a quitarse de aquí abajo Bueno, no ha valido Venga, me va para Oregón Adelante, adelante, pero sí, molaría, además el España-Francia, que los españoles tienen mucho asquito a Francia y Francia los españoles Yo lo que te veo, un España-Alemania, un España-Vortugal, eso es la polla, bro ¿Qué coño han pegado, tío? ¿Ese Pepo dónde ha sido? No, sí, por abajo, creo, para quitar los grandes Vale Tengo un suelado, soy un Zerma, es de la ventana a volar Te escucho anulambres, tío, joder, el puto arcángel este Eso es atirado abajo, ¿verdad? Sí Abren brecha Sí, pero No sé, porque tengo uno en la ventana, no sé si es ese La has tocada, en trofeo ya, ¿eh? Dentro Vale ¿Me he abierto esto, sí? Brecha uno Hay que ir inventando doble, Pablo, ¿lo sabes? Diría que uno, no tengo ni idea Vale, para no ponerme demasiado Te lo digo No creo que haya nadie en doble, ¿eh? No, no hay nadie Habría disparado ya Vale, tenemos uno en puerta ¿De trofeo? Te acuerdo yo, puerta de trofeo Vale ¿Vacabé tres a uno? Eso es blanca, ¿sabes? Hay muchas cosas en blanca Tengo, tengo que ir con lluvia blanca ¿Muerta, blancas? ¿Muerta, blanca, o le? Ya, por tu cuenta, en Sofía Vale ¿Difficient size? Muy bien, tío, muy buena paleta Muy buena ¡Grande la defensa española, inquebrantable! ¡Let's go! ¡Invencible! Me cago, tío Buena defensita Esta última entrada por blanca Tú tenías alambres Dos, tres trampas de lesión Tenías encima tu Zorn No, sí Y yo he aprovechado que Que la pava Me había abierto el boquete, ¿sabes? Sí, 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 sí Es que le he pegado bastante Bueno, le he pegado a la Sofía de Prefire Luego se ha cambiado el lesión Y luego, claro, ha tenido que irse Ah, por cierto Ahora que me acuerdo, tú No me das ni recordar tú tampoco Que la Zorn tiene la CZ Gente, la C75, tú Claro Yo utilizando la pistola como un tonto La madre que me parió Tonto Que eres tonto Me voy a pillar ¿Me pillo escudo o alambres? Alambres mejor, Pablo Alambres, alambres Sí, sí, sí No, con ese algo Jugamos en tonel y tal, tío Pero yo qué sé Nah, pues Pues sí Pero bueno Tarde A ver A ver Es que para que te haga Más efectividad 100% alambres ¿Sabes? Sí Vale, no tenemos escudos Bueno, tenemos un smoke Pero el smoke no lo he visto con escudo, ¿no? ¿O sí? Sí, no todavía No sé macho verlo Al menos ha sido un vistazo rápido No lo sé Vamos a ponerlo, gente Lo voy a poner Ahí le abría Eso Perfecto Vale Ok Venga Vamos a poner otra El túnel Yo voy a intentar defender el túnel Vale, pues si quieres te abro aquí rotación Vale, pues entonces no pongo yo este pincho aquí A ver si Michael Sí, Michael El smoke va Ah, abre, ¿no? Vale, vale, vale He abierto yo aquí, ¿vale? Te voy a tirar seguramente Te digo una cosa, Pablo Y si pones aquí una trampa Justo en este lateral El lateral derecho Para que se estive cuando ellos se pongan ahí detrás Demasiado Bueno, esto está bien Vale Sí, sí, sí Jugamos, ¿eh? Bueno Ojo que vienen ya Hay trampas, hay trampas ¿Estoy yo levantado? No, me lo... Te voy a matarte No, no, no No, no, muerto, muerto Muerto, no Acabas de comenzar la trampa Tienes que haberte quedado conmigo, perro Así jugaba bien agresivo contra... Ah, ¿estás allí? A ver, es de arcane Aguántame, aguántame ¿Ven? Yo me iría de ahí, ¿eh? Pocos escaleras Gente toro grande, ¿eh? Las toro grande ¿Cuántate? ¿Cuántate? Escucho Vale, toro grande Pues sígueles contigo, ¿eh? Te apoyo, te apoyo, te apoyo ¿Otra va? ¿Otra va? No, yo perdón Un tiro ¿Era ese? ¡Otra, otra, otra! ¡Uy! ¿Era un loaring? Es este Uy, ya Pensaba que el no te iba a irse para atrás, tío Pero me ha jugado muy agresivo Lo ha hecho muy bien el ace, ¿eh? Sí, pues No, te tenía que jugar ahí también agresivo contigo Hermano, es un tiro hoy, tío La madre que me trajo Pues yo ya estoy bastante enfocaído Estoy bastante ya... Sería la edad Que ya no hay tiempo que perder Y ya me activo rápido Bueno, me queda poco ya Y ya hay que... Hay que aprovecharlo, Máximo, ¿eh? No te iba a perder tiempo, Pablo No, pero me gusta, ¿sabes? En plan, joder Tengo 29 años En plan, no es que sea tal Pero me gusta hacer bromas de esas, ¿sabes? En plan, del abuelo, ¿sabes? Abuelo melo Va, me voy a poner silenciado A ver cómo se... El papamelo Vale ¿Cómo llevan los estudios como una puta mierda? No, hombre, no No digas eso, Pablo No digas eso, hombre Lo he hecho muy sagrado Sí Coño, que último examen Que me dijiste lo aprobaste, tío Sí, tío Un cico, un cico Por eso, coño Que está bien, aprobado, ¿sabes? Vamos a reforzar por aquí No he reforzado O sea, no he tirado yo la granada Para abrir rotación Porque, digo Teniendo un smoke, ¿verdad? Con el escopete y tal Que habrá, ¿sabes? Aquí podríamos incluso Dejar un abierto Pero tampoco sé cómo van a defenderlo Y bueno ¿Ves? Va a abrirle Así que guay Me voy a quedar en torre, ¿eh? Si me quieres poner alguno... Ah, lo he puesto ahí Vale, perfecto Me voy a cerrarme esto No quiero que me vean, ¿sabes? En plan De alguien aquí sin hacer ruido Hablando de examen Ya tengo examen de física o química De hecho Oh, a tope que es física o química Vaya poquísima mierda, loco Bendiciones Bendiciones y buena mierda Vale, así leo por ruinas Obras No, no, por favor, alío ¿Tú viste a comunicado un poco? Nada Yo te voy a poder apoyar Te voy a poner en culita No te pasa nada Está apoyando por atrás, ¿sabes? Vamos a salir Explicado, tú Se ha desplomado No me puedo subir mucho más arriba Gente, niños Esto me cambia el notas, tú ¿Has muerto, Pablo? Bueno Dice que hay uno más fuera Pero no estoy del todo seguro Si es verdad o no Si el tío es inteligente Me vendrá por la ventana Haciéndome ver fire De esta, de esta, de esta aquí ¿Tienes algo contigo fuera de dobles? ¿Ventana? Bueno ¿Algo más? Vino conmigo Vale ¿Estás fuera, adentro, contigo? De mi forma ¡Algo más para la defensa! ¡AERN, AERN! Sí, aERN, A ¡AERN! ¡Se ha tirado de la trampilla! ¡AERN! Se ha dado la vuelta, vale Se ha metido en A ¿Tengo trampas? ¿Tengo esto? ¿Violos granajes que tengo, tío, aquí? Yo tengo unos sopedados Sopedos, quizás Ok Perfecto ¡Cómo me gusta este arma, chicos! ¡Cómo me gusta! Eh, bonita el arma que tiene, eh Good job Vale, ha dado buenas infe igualmente Porque ha dicho que Sagwares lo ha dicho no Estaba en top El 0 lo ha jugado bien, bro Como se ha metido, luego se ha salido Se iba a volver a la trampilla Para pillarnos a todos por atrás No ha hecho nada mal, la verdad No ha hecho nada mal, la verdad Uff, demasiado IQ, ¿no? Osea, teniendo el punto Sin saber dónde estás, te sales de nuevo Uff, complicado, eh Genialidad, o estupidez El pavo estaba volviendo, ¿sabes? De la escalera, yo no, yo me hubiese subido directamente Para la trampilla, como mucho, ¿sabes? Pero, pero darme la media vuelta ahí, ¿no? Un genio o un tolai, nunca descubriremos Vamos a cruxármelo, vamos a... No te puedas hacer ese aparador de 300 kilos Eh, por favor, respeta a los gordos, ¿vale? También tiene derecho a pisar caracoles Vamos a chapar la... Mucílago Mucílago Y también te tengo que poner una alerta que sea de mucílago La gente, la gente Bueno, sí, la gente lo ha visto, ¿no? En tu canal de... Yo creo que sí, porque encima... Lo puse yo como en tres fijados El minuto ese Mucílago Es que me moló, tío Hice una gracia Bueno, lo veo aquí, está haciendo parkour El Mucílago Venga, le quito, está por aquí el perro Ya ¿Cuándo me voy? Pues la verdad que sí, siempre hace lo mismo Bueno, ahí tenemos un Virgilius Es normal, sé que las horas se hay, tío Nah, pues que se mude a España, tío Es que tú también Que se mude, tío, que se dices tanto... El otro día, no sé cuántos billetes, bro Dejate de fardar tanto Señó 200 billetes y en total tenía 2 euros, ¿sabes? Claro, tío Ese pago no lo dejamos que salga Ha salido ya No sé, eh No debería, no debería Yo no lo he dejado que salga Se ha ido Sí, sí, no, no, se fue, se fue Pues joder, literalmente disparó y se... Tú es lo grande, ¿y tú? Va a matarlo ¿Está allí? Me lo hago un poquito de depresión Hago ruido, ¿vale? Vale, tenemos... Lo tienes, ¿vale? Tienes arriba, vamos Joder, coño Me parió el sonido de mierda, hijo de la gran puta Nada, ya me ha escuchado el pavo que estoy aquí Me pensaba que estaba la puerta detrás mío Buena, no se ve que estabas ahí Futo sonido de mierda, tío Yo no te puedo dar info de sonido Porque literalmente acabo de escuchar a una de las tuyas Pero eres tú, ¿sabes? Vale, ¿dónde estáis niños, no? Eh... Sí, máster, sí, sí Bueno... Así, así, no sé partes Perfecto... E하세요 Ay... Tengo yo el dron de trasera. Las on-white. Las info. Vale. Qué buena. Muy buena. Qué buena. Good job, guys. Good job. Lo ha hecho muy bien, eh. La finca la ha hecho muy bien, tío. Lo ha hecho muy bien la finca. Oye, good job, eh. Good job, good job. Eh, papete. Let's go. Muy bien. Ya era hora. Muy bien. Muy bien. Enhorabuena. ¿Dónde está? No se ve, Pablo. Hola. ¿Dónde está? La verdad que no, tío. Hola. La verdad que no. Y si armás porque vuelas sola, tío. Qué fuerte. Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. ¿Dónde está?